¿Qué es actualmente lo que tú estás trabajando? Bueno, yo creo que las primeras nociones de comida y vino que yo tuve fue en Francia, donde estudié en París, que me fascinó la idea que tenían, que vio ahí en los mercados, así como en París, están llenos de mercados por todos lados y cuando llegaba el Nouveau Roulet, todo el mundo contaba que este año era así, asá, que iba bien contra el pescado, y en fin, esa conversación me fascinó, me encantó y yo no entendía por qué no pasaba eso aquí, no había esa conversación que era tan frecuente y tan de diario y dije, bueno, nosotros siendo país productor de vino, yo quiero ser eso en Chile. ¿Cómo has mezclado esta vivencia europea con estos chilenos? Bueno, yo creo que Francia para mí fue como un alma mater, ¿no? Fue como, o sea, estudiar cocina en Francia, sin duda es una cosa, una experiencia extraordinaria, porque la gastronomía se vive en todas partes, no es de algunos solamente. La gente vive, sabe comer, le encanta comer, el sentarse a una mesa es todo, entonces esa sensación de que la comida de verdad era algo fundamental en la vida de las personas, me cautivó un montón y yo creo que esa misma pasión con que ellos hablo de las comidas, del terroir, del lugar, del queso de alguna parte, de lo local, sin duda me cautivó para poder armar lo que hoy día es el estudio, sí. Si un europeo se interesa venir acá, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, a través de las redes sociales está mi página y también Instagram, que de todas maneras ahí siempre estamos publicando las nuevas cosas que hacemos en el estudio y ahí siempre están las nuevas noticias y contacto arroba pilarrodriguez.com como primer contacto. ¿Qué le ofrecerías tú al europeo que quiere planificar sus vacaciones aquí en Chile? Bueno, vacaciones significa para nosotros, para los europeos, esta es la época del calor, siempre estamos haciendo distintos programas, pero básicamente los fines de semana ofrecemos un menú de siete tiempos, maridado con los vinos de colchagua y de pequeños y grandes productores. Es un menú con sabores locales, con productos de temporada de mucha calidad y vamos eligiendo los vinos y alrededor de esos vinos es que diseñamos los platos cada fin de semana. Y también tenemos otros programas como las clases de cocina, la cocina para construir equipo, que es otro tipo de programa y también tenemos toda la asesoría y todo el apoyo que le damos a la industria del vino, a la industria de la hotelera y de los restaurantes. ¿Cómo se llega acá? ¿Cómo se llega acá? Estamos a dos horas al sur de Santiago dentro de la viña Viumanet y muy fácil, en auto hay buses y también está el tren del vino que llega a San Fernando y de ahí en temporada, por supuesto, y ahí hay buses de acercamiento hasta el Valle del Colchagua. ¿Por qué tendrían que pasar por aquí los europeos? Porque yo creo que este lugar en especial es un espacio dedicado al vino y a la comida, que no existe otro igual en Colchagua. Hacemos una muy cuidada selección de vino, que probablemente no lo van a encontrar en otros lugares y tampoco van a encontrar el programa que nosotros estamos ofreciendo, que es maridarlo y presentarlo a unido con catas de aceite, catas de sal de mar y otros productos locales.